Música Hola a todos Pues hoy estamos en otro gameplay nuevo de Zelda Y estamos en la isla del dragón Con que... a ver Hacía un par de días que no había podido volver a jugar Y la última vez me dio unas notas musicales o algo así Esta isla era un lugar más apacible la última vez que la vi ¿Qué diablos habrá pasado? Bueno, pues vamos a investigar un poco por ahí A ver qué tenemos Caja postal Ahora vamos a subir Voila, me caí Venga, vamos a volver a subir Me caí yo A ver Tira, no, me paro a otro lado Bueno, que ahí tengo un... Vamos a subir Listo No se puede coger Ni subir Venga, vamos para abajo A ver Bombas ¿Qué hacen aquí a Bomba? Mira, a ver lo que pone Leer Que se me va Que no me acuerdo los controles ya Flores Bomba Manejar con cuidado Es que me dejó aquí Me enseñó unas notas musicales Pero no me acuerdo lo que me dijo Javier Gacer Mira, ahí tienes otro cartel Venga, vamos a subir Que hay que subir Ah, vale, mira Vamos a poner... Con eso rompe las piedras ¡Ey! Que se baja Cuando esté a punto De estar ya Oye, no te rías Ya Joder, eres bueno No te haces tanto que siempre te vuelve ¿No salió otra? Sí Ahí Ya Mira, esa no podía saber De arriba con las de abajo Mira, me bajo por si acaso Claro Joder, además hay un montón Pa... Mira, aquí hay uno Y por ahí está en la vía Pero a esa no voy Y ahí tienes una vía atrás Ahí va Joder Que es que es muy lento Es muy lento Ay, que se me acaba Que se me acaba No había nada No había nada Que aguento Con pelar grande Que hay otra grande allí Mira la Ya Joder, la tira Pues nada Que le den Ya no la tiro más Vamos a por la grande Ya Un corazón Tres corazones Lo tenía lleno Casa postal Ahí, ¿y aquí ¿Y aquí cómo pasó? Por arriba ¿Por arriba? ¿Por dónde? ¿Y cómo subo? Tienes un camino ¿Dónde? Por otro lado Tienes que coger la bomba De abajo Ya hasta arriba Corri Ay Aléjate un poco No, pero no miras Tienes ahora Que yo no sé Cómo van los controles Hay que darle a la A Solamente Su padre ¿Has visto? No, no digo nada Ahora no soy yo, eh No os ríéis Ahora soy yo Hola, que me están dejando sin vida Hazlo bien Vamos a ver Joder Mira, has tocado ¿Cómo se salta? No se salta ¿No salta? No Dale, dale Tienes que acercarte Pa' subir Poco la bomba No sé si podrás Acércate Pues sí que sí Por fin Las vidas que hemos perdido No Ah, mira Le posteo una bomba Desde arriba Pa' romper la piedra esa ¿Y ese barco? He venido en él Y me enseñó A tocar unas canciones Cuando me acuerdo Que hay que hacer A ver despacito Y cuando pongo a pegarse Es que va un poco mal De rentar Va bastante mal Pero hombre Pero bueno ¿Cómo va esto tan mal? Pues yo se queda atascado Pero te lo dijo el otro día Y me tasé a dónde está la garantía Bueno, pero ya va a cantar ¿No? ¿Qué pasa? Me la cojo Si pone Me quita la pone ¿Qué venido? ¿Aquipa nada? No, no Ahora tienes que volar Esa también Si te caes Vamos Si me caigo Lecho Tírala No, no Ha muerto No Joder Es que anda Que no es difícil ¿Eh? Quita, quita, quita Ya Por fin Y ahora No tengo cartas Me parece Buenos días Tiene una carta Un paquete Una postal A su servicio Para lo que le guste mandar ¿Intentó tirar una abajo? No No Pero lo que te ha costado Puedes hacerlo Pues continúa Pero A ver Se tira muy lejos Venga Venga Oye ¿Tú no tienes alas? ¿Qué me has hecho para llegar hasta aquí? Si yo te contara A propósito ¿Y tu hermana? La han secuestrado Un pajarraco Ya veo No te preocupes Sé que estará bien Anita ¿Por qué no vas a ver a nuestro patriarca? Jate mate Seguramente te podrá dar algún buen consejo Además Les he hablado de ti a mis compañeros Y están muy preocupados Iré primero Y los avisaré De que has llegado Te esperamos dentro Ahora empezamos A ver Pues vengamos para allá Joder Es precioso este juego ¿Cómo va? Me falta un gacho corazón A ver si me sale aquí Pues no Me ha salido una rupia Ahí va ¿Has averiguado por qué el venerable Balú está tan enojado? Bueno y aquí llego yo Ah Así que eres tú Anita O dime O dime Me lo ha contado todo Vaya penurias que has pasado Si necesitas ayuda Dímelo Cooperaré contigo en lo que pueda Aunque nosotros todavía tenemos problemas Como todo el mundo A tu llegada a esta isla ¿No has visto a un dragón encolerizado en la cima de la montaña? Como saben nosotros los Orni Nos ganamos la vida surcando los cielos Cuando un Orni llega a la edad adulta Va a la cueva del dragón Para que el dragón Balú Le entregue una de sus escamas Las escamas del dragón Tienen el poder de hacer crecer alas en nuestro cuerpo Sin embargo El siempre apacible Balú Se ha puesto violento Ahora no es posible siquiera acercarse a él Si esto sigue así Los niños no podrán ir a la cueva del dragón A buscar su escama Y si crecen silalas La vida se les hará muy difícil Me perdonarás Pero como líder de los Orni Tengo la obligación de resolver este problema Antes que nada ¿Podrías esperar hasta que todo este termine? Bueno Patriarca Mientras tanto podría aprovechar Para consultar a Anita Acerca del pequeño Komali Anita es un joven valiente Y quizás pueda ayudarlo Tienes razón Mi hijo Komali ya está en edad de tener alas Pero es un poco miedoso Y con lo que está pasando Ya ni se atreve a ir a buscar su escama ¿Podría pedirte un favor? Comparte con mi hijo ese coraje tuyo ¿Hablarías con mi hijo? Gracias, gracias Nosotros trataremos de resolver nuestro problema Lo antes posible Para poder ayudarte después Quiero que le entregues algo a mi hijo Busca a una niña llamada Merli Ella te lo dará Ojalá Komali te escuche Ah, Anita Llévate esto Puede que te sea útil Y me ha dado la saca de cartero Una saca amplia Que utiliza los Orni Para llevar objetos de diversos tipos Bueno Medil debe de estar en una de las salas de arriba Nosotros nos encargaremos En lo del venerable Balú Pues nada Pues vamos a buscarlo Bueno Bueno Pues vamos a subir A ver que hay A ver si está por aquí Metido A ver, vamos a hablar con él Yo te te conozco Eres ese que viaja por las islas Cumpliendo no sé qué misión ¿Verdad? Porque a soledad No tienes alguna pluma dorada Mi novia se vuelve loca Por esas plumas Le he prometido Que le regalaría algunas Pues no prometas tanto Bueno Ah, ropa verde Gorro puntiagudo Eres Anita ¿Verdad? Me llamo Medi Soy la paja del venerable amo Balú Que vive en la cueva del dragón Aunque en realidad Soy una mera aprendiza El patriarca El patriarca me ha dado esto para ti Quiere que se lo entregues personalmente a Komali Vale Y ahora tendremos que buscar a Komali La carta del padre La carta de un padre a su hijo Vale A ver Vamos a... Vale, no me deja En la planta baja Al fondo Uy Uy, se ha enamorado de mi No se que va a querer A la entrada de la cueva del dragón Allí hablaremos Pues nada Después venimos Y me ha dicho que está en la planta baja Me parece No se donde ha dicho Estaría por aquí Creo que he entendido Bueno, vamos a ver si encontramos a Komali Por aquí parece que se sale Por aquí Por aquí que hay Bueno, vamos a bajar ¿Qué es esto? A ver si está aquí metido el niño Ahí Tocándose la barriga ¡Eh, chaval! ¿Y tú quién eres? Alguien más valiente que tú ¿Buscas algo? Ahora no quiero hablar con nadie Pues yo, mira, tengo prisa Así que hazme caso ¿Buscas algo? Ahora no quiero hablar con nadie Bueno, vamos a ver la carta Vale ¿Y? ¿Una carta? ¿De mi padre? No, del mío No te jodas Del tuyo, sí Es muy fácil alentar a otro Cuando no eres tú El que tiene que pedirle la escama a Balú ¡Cabica! En la carta dice algo de ti Menudo entrometido Siempre meter las narices a las cosas de los demás ¿Y tú siempre eres tan mal educado? Lo siento, pero no pienso ir a ver a Balú Si se ha vuelto loco ¿Cómo quieres que le pida la escama? ¿O acaso tú podrías tranquilizarlo? ¡Ja! ¡Tonterías! Hablar es muy fácil Si alguien pudiera siquiera llegar a donde estaba Balú En la cueva del dragón Haría cualquier cosa que me pidiera ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Ah, esto Tenerlo en las manos me tranquiliza Incluso olvido las cosas que me fastidian Bonito, ¿verdad? Es el orbe de Din Me lo dio mi abuela hace años Mi abuela era la... La paje de Balú Solo ya podía entender lo que decía el dragón Bah, si estuviera mi abuela Seguro que podría tranquilizar a Balú Por más que lo intenten mi padre y los demás Es inútil Nadie puede tranquilizar a Balú No te lo daría Aunque estuvieses esperando ahí un año entero Es mío ¿Entiendes? Pues pa' ti todo Nunca se lo daría a alguien que no ha hecho nada El niño más tonto, ¿no? Bueno ¿No te das cuenta que hoy también soy un niño? Pues nada Vamos a ver a la pajecilla esa ¿Qué ha hecho que esperaría por ahí? ¡Chin! ¿Por dónde? ¿Por ahí o por ahí? A ver, ¿este qué dice? Pues vaya ¿Qué es esto? ¡Jo! Pues vaya, está roto, ¿verdad? Ahí hay piedras Y se me tiró A la niña esa Donde me ha dicho Me esperaba Vale, pero aquí es por dónde he venido Pero es que a la niña no me acuerdo Dónde me ha dicho Madre mía, qué memoria A ver A ver Si no está aquí Vale, pues no me va a volver a bajar Por aquí no se ve Pues nada, venga Voy a subir Y me voy a intentar tirar Por donde el puente ese que está roto ¿Ande vas? Que se nos quiere suicidar Pues que la verdad Estamos aprovechándonos de él Pobrecillo Acabamos de tirarnos A ver si puedo Porque hay mucho viento Ya está Anda, no es esta Sí, está aquí ¡Has venido! Perdón por citarte En un lugar tan peligroso Aquí Había un bonito estanque De agua de manantial Pero cuando el venerable Balú Montó en cólera Hizo caer esta roca Que ha bloqueado el manantial Y ha secado el estanque A propósito ¿Cómo está Komali? Eso está mal la cabeza Y soy mal educado Ya sé cómo está ¿Para qué le pregunto? Komali está así en parte Por culpa mía La abuela de Komali Era el anterior paje Del venerable Balú Fue mi maestra Y la respetaba muchísimo Mi maestra No se lo destacaba Como paje del venerable Balú También era una persona Extraordinaria Tierna Y valiente a la vez ¿Cómo me gustaría Llegar a ser como ella? Si yo cumpliera mi labor Con más aplomo Quizá Komali Encontraría valor Para acercarse al venerable Anita ¿Puedo pedirte algo? Quisiera ir al santuario De la montaña del dragón Pero sola no puedo llegar Hasta ahí arriba Si pudiera utilizar bien el viento Quizá lo lograría Por eso ¿Me ayudarás? ¡Jolines! Ya empezamos ¡Claro! ¡Claro! Gracias Pues entonces Levántame Y después Lánzame Hacia ahí arriba Al otro lado del puente ¡Hala! ¡Qué bien! Pero ten cuidado Porque aquí la dirección Del viento Cambia muy a menudo Vamos Que me va a pegar A las dos horas Por mí no te preocupes Que estaré bien Lánzame con todas tus fuerzas ¿Qué hago? ¿Le doy una pata en el culo? ¿Qué? ¿Cómo la lanzó? ¡Ja! Se atorpe ¡Ahí va! ¡Que me ha cargado! ¡Estoy bien! Tú lánzame otra vez Si quieres ¡Hala! Bueno Venga Vamos a cogerla ¡Hala! ¿Qué se...? ¡No! ¡Madre mía! ¿Cómo brillan las estrellitas? Una vez más Lánzame al viento A ver Vamos a cogerla ¡Cogela! ¡Jolín! ¡Oh! ¡Eso quema! ¿De dónde la lanzó? ¡Jolín! ¡Yo lo intento! Hola, ¿dónde vas? Bueno, vamos a ver ¡Ahora, ahora, 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 ahora! ¡Oh, no! ¿Vamos a esta otra vez a que cambie el viento? ¿Ahora? Tampoco Venga, vamos a ver ¿Y desde dónde te toca la hija? Va a ser que no Venga, a ver si cambia ya Pa' allí tampoco ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Jolín! Se queda corta todo el rato A ver, me voy a acercar más A ver Y vamos allá ¡Jo! A ver Bueno, pues vamos a cogerla otra vez A ver Nada Venga Vamos a seguir probando ¡Jolín! Me voy a esperar Me voy a esperar hasta que El viento sople Hacia allí Porque si no Ahora se cambiará Pues ya ha soplado hacia allí ¿Por qué no ha subido? ¡Ay! Venga Hace tonta Igual me falta algo de hacer Por atrás ¿O qué? Lo malo es que me he dejado algo Venga, viento Sopla para adelante Vale Vale Toma Con sonido Gracias Ir a la cueva del dragón A ver al venerable Balú Eso es tú No te preocupes Como pageón Tengo mucho que aprender Pero comprendo algo del idioma Que habla el venerable Balú No es que tenga mucha confianza Pero en fin ¡Jolín! Pues si tú no tienes confianza Si me sucediera algo Por favor Trata de ayudar a Comalí Sí, no tengo otra cosa que hacer Quisiera darte algo mejor Pero solo tengo esto A ver ¿Qué me da? Ha sostenido una botella vacía Pero ¿Tienes una botella para que la quiero? ¿Tienes una botella vacía? Nos vemos ¿Dónde está la botella? ¿Y para qué quiero la botella? Bueno, pues vamos a volver Para una botella vacía Aquí tendrían que salir bombas Pero no salen No sé por qué Porque las flores han marchitado Porque no llega el agua A ver ¿Por dónde era? Por aquí Y vamos a ver Que nos hemos dejado por abajo Alguna cosilla Sin hacer Creo Que me caigo Ah va Que me caigo Ahí va un barco Ahí hay un barco ¿Lo habéis visto? ¿Dónde va? Eh, esperadme Esperadme Que falto yo Ué Mirad Tendré que ir al barco ese Uy, va Que bofetón Tira Que se aleja Mucho Bueno Toma Mira Por ahí Por aquí Hay un mensaje A ver Botellas Mola Trot door Es un mensaje De mi verse No, no quiero Ir a mi verse Voy a guardar la partida Eso sí Y vamos a seguir Pues será una botella De otro usuario Y es una foto No sé lo que es Rana del tornado Bueno Por aquí Anda, pero esta Había explotado Antes Porque ha vuelto A salir Y aquí hay un camino Este camino No lo había visto Mira los cangrejos Que chulos Ay vaya Aquí hay otro Jodo Pero cualquiera Viene aquí Con la bomba A ver si hay Alguna por aquí No Esto que es un panteón O algo así Ay, ahí hay más ¿No? Pero hasta ahí Me parece que no llego Eso puede que sea El barco Ah, sí Es el barco Ese de antes Uy Si son malos Ah, es el vendedor Ese Que estaba En En mi pueblo Ah, es el animal Hay unos símbolos Que parecen Indicar direcciones Muy bien Ah, esto es lo de la música ¿No? Pero ¿Cómo se hacía? Ah, no me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Ahora Vale, vale Ay, me he equivocado Quito, quito Chachi Vale, ahora sí Has aprendido Una melodía del viento Pues igual Es esto que me falta Y ahora ¿Qué pasa? Ah ¡Qué viento más espléndido! Me llamo Céfilo Soy un dios del viento ¿Tú eres el nuevo domador de vientos? Para ser la primera vez Has demostrado tener buena mano Me has caído bien La melodía que acabas de aprender Sirve para cambiar la dirección En la sopla del viento En la que sopla el viento El viento puede utilizarse para el bien Pero también para el mal Por desgracia Mi hermano Ciclos Se enfadó tanto Cuando le rompieron su molinito Que desde entonces Se dedica a atormentar a la gente Montando en su torbellino Pues qué malo Cuando vea su torbellino en el mar ¿Podrías darle una lección? Cuento contigo Ok Ahora le tengo que dar una lección A su hermano Bien Ahora lo tengo que buscar Mira La botella esa que me han dado ¿Para qué será? ¿Podré coger agua? A ver Ha llenado de agua una botella Prueba verterla sobre algo Que tenga aspecto de seco y marchito De seco y marchito De seco y marchito ¡Ay! ¡El cambrejo! ¡Me mola! ¡Ja, ja! ¡Viene uno para casa! ¡Son chulos! Y... Lo abierto sobre el niño Este mal educado A ver, a ver A ver, a ver Anita Céntrate Céntrate ¡Ay, guau! ¡Que me caigo! ¿Qué hago? Estoy borracha No, no hay broma Bueno, empiezo media hora antes Carita Es muy bonito este niño A ver Caemos Y bueno Voy a probar una cosa Una cosita A ver si funciona Bueno, vamos a pasar por aquí A ver Olé ¿Ya no tengo más agua? No Ojo ¡Papá! ¿Pero qué haces? ¿Te haces un toque? ¡Joder! ¡Hala! No se entera, eh Mirad quién me ha agradado A ver A ver No Igual con una no suficiente Porque con lo grande ¿Qué es esa piedra? Nada Por lo mala que soy yo Venga Vamos a intentarlo Tampoco Ven pa' aquí Tampoco Ha esperado Ha esperado demasiado ¡Joder! Ya verás tú, eh Que se me van a cargar a mí Por fin Por fin Toma ya ¡Wala, wala, 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 wala Ya está, ya está, ya está Vale Ahora me tendré que ir con la niña esa, pues Venga Vamos pa' allí Bueno, empezamos con las bombitas A ver si hay aquí algún corazón No, ya quiero vidas Yo quiero un corazón Un corazón Vaya Tranquil, ¿qué hay que hacer? Igual la soy Toma Bueno, yo lo intento Si veo que no eso, pues No ¡Wala! ¡Joder! Pues lo que iba a decir Que si veo que no lo consigo Pues lo dejaremos Que va a ser lo más seguro Es que me falta Un poquito Solo Joder No hay bombas de las narices Tranquila, Anita Tranquila Que no lo vas a tirar Venga Estas cosas Son las que me desesperan No, pero ¿qué haces? Me cago ¿Dónde estoy? Joder Y si he hecho un poquito de agua A ver si apago el fuego ¡Oh, no! Ah, vale Venga Vamos a coger Una bomba Vamos a saltar Por fin Por fin Cueva del dragón Vale, por fin Creo que hemos terminado Ya ¿No? Bueno, pues esto ya lo vamos a dejar Para mañana Porque llevamos ya un buen vídeo Bastante largo Y nada Pues mañana continuaremos En la cueva del dragón Espero que os haya gustado este vídeo Y un saludo a todos Nos vemos en el siguiente Adiós Excelente